Ya estamos aquí con el licenciado Alejandro Jiménez, nuestro capitán furia, hoy con un tema muy polémico, fuerte. Y damos la bienvenida también, invitada especial del licenciado Jiménez, a la psicóloga Laura Morales. El tema, el síndrome de estrés post-traumático en víctimas de violación. Ya lo comentábamos, Anel. Un tema, pues, áspero, complicado, que desgraciada y lamentablemente ocurre y mucho, al menos vamos a hablar de nuestro país, licenciado. Bueno, dentro del programa que estamos iniciando para que la gente se entere cuáles son las consecuencias de los delitos, quisimos abordar en este momento, empezar por nuestra propia casa. Para no hacer una cuestión de chismes ni amarillismo, la gente debe saber que, bueno, pues, lamentablemente en todos los países existe la violación. Todos los delitos de violación son de naturaleza oculta. Y aquí nos asistimos de Laura, que nos hace favor de acompañarnos nuevamente, para que sepa la gente que cuando algún familiar sufre de ese tema, las autoridades tienen la obligación no solamente de tratarlas con especiales. En el caso de las mujeres, ningún hombre puede intervenir en el ministerio público ni tomándole una declaración ni preguntándole absolutamente nada más que una mujer. De entrada, así es. Porque si no, están doblemente victimizadas. Claro. O sea, primero sufren el enorme trauma. El trauma debe ser terrible. De la violación en sí misma, de la imposición de una cópula por fuerza. Y segundo, al momento en que tú haces uso de las autoridades, imagínate que le estés contando eso a un hombre, por mucha cuestión que te inspire confianza, entonces ya es con puras mujeres. Muy bien. Para que no tengan ustedes ese tabú y sepan que tienen que denunciar, porque de esa manera pueden evitar a la postre una situación de una violación a otra persona. Ahora, es bien interesante saber cuál es el síndrome traumático psicológico. Yo quisiera preguntarle, aprovechar que está aquí con nosotros la hora que nos digas, me imagino en esta doble pregunta que te hago, que debe haber una preparación de estas mujeres que atienden a la víctima, y me imagino que por los estudios que se han hecho y el conocimiento que tú tienes y que lo puedas compartir, en el estado de shock y de trauma, no sé qué adjetivo ponerle, que debe llegar una mujer en este caso que fue víctima de un atropello hacia su cuerpo, en este caso una violación. Sí, la psicóloga, las personas encargadas de atenderlas, son personas preparadas. Afortunadamente hoy en México ya existen personas preparadas para escuchar, se tiene ese cuidado que sean mujeres, que tengan esa empatía de escuchar y de tomar la declaración tal cual. Y el estado en el que llegan las víctimas, ¿hay un grado, hay una calificación? ¿Cómo se mide o cómo se estipula en este caso? Bueno, no se toma como grados, ¿no? Muchas veces puede ser que ya pasaron días, entonces ya la mujer puede ser que ya no está en shock. Años, porque hay gente que no denuncia hasta años después, ¿no? No se atreve. Después de ese shock, después de ese trauma que debe ser una violación. Ahora, Capi... Fíjate que... Perdón que te interrumpa. Sí, dime, 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 dime. Cuando una mujer es violada es que se puso en una posición de víctima, está en desequilibrio y puede ser que siga en esta posición durante años y entonces nunca declare. Cuando la mujer se mueve de ese lugar de víctima y entonces dice, bueno, ya voy a hacer algo, por esto que pasó lo voy a solucionar, se cambia a un lugar de mayor equilibrio y entonces ya puede denunciar, que es lo que recomendamos siempre. Claro, que lo importante es denunciarlo luego, luego, para poder sacar pruebas, etcétera, hasta de tu cuerpo, ¿no? Y poder demostrar que es cierto, porque a mucha gente de pronto se la hacen difícil, Capi. Es como, ay, sí, pero sí. Llega el que la violó y dice, pero si ella quiso, o ella me dijo, o ella me provocó, o ella quiere conmigo desde hace no sé cuánto tiempo. O sea, demostrar que fue a fuerza de pronto en nuestro país es difícil. Mira, este es un temazo y te lo voy a graficar con la cuestión de la violación entre esposos, para que a continuación nos diga, Laura, el esquema mental que, como por ejemplo los papás, aquí qué les podemos decir a los familiares directos, cómo abordar este delicadísimo tema para no estigmatizarla a la víctima y cómo poderlo abordar y darle principios psicológicos para que puedan llevarlos a convencer a que denuncien. La importancia de este tema es que cuando una persona ha sido vulnerada en el bien jurídico que la ley tutela, que es la libertad sexual de las personas, una de los mitos y leyendas es que la gente no sabe que la violación procede incluso entre consortes, incluso una persona sexoservidora, haciendo un contrato verbal para que le provea de un servicio sexual a un usuario, digamos, ya habiéndole pagado y estando en el lugar ya listos para realizar una cópula, y ella de repente y de pronto dice, ya no quiero, por alguna circunstancia, la que sea, y esta persona le impone la cópula de manera obligatoria, no de manera voluntaria, el bien que la ley protege es la libertad sexual de las personas. No importa... Si eres prostituta. No importa, o si es tu esposo, o si es tu esposa, ¿verdad? En este caso, si la imposición de una cópula de manera obligatoria está sancionada severamente por la ley penal en nuestro país, es un delito de naturaleza grave. ¿Cómo se prueba? Bueno, normalmente cuando se impone la cópula obligatoriamente es a través de sujetamientos y de huellas de lesiones externas en partes visibles de los antebrazos, de las piernas, de los muslos, de la zona pectoral, pero no es necesario que exista esa parte para que se dé. Muchas veces te imponen con un arma o con varias personas. Esto cae muchas veces en abuso también de las supuestas víctimas que a la mera hora ni siquiera fueron víctimas. O sea, las mujeres... Qué difícil, es lo que te digo, ¿cómo comprobarlo? Ahí te va. Estos son de naturaleza oculta. Todos los delitos de naturaleza sexual son ocultos. Y no necesitas ni testigo, más que una imputación directa, contundente y una batería de exámenes psicológicos que te aplican para determinar si efectivamente hubo o no un trauma de carácter sexual que ya está muy dado en baterías específicas al respecto. Pero yo quisiera que nos tocaras dos temas, Laura. Uno, ¿cuál es el perfil psicológico que presenta una mujer postraumatizada psicológicamente después de haber sufrido este tema? Y el otro es cómo detectar a nivel psicológico qué baterías son las que se le aplican para poder no incurrir en una injusticia o en una falsa acusación. Que esté mintiendo, que esté haciendo... Si hay una manera de... Que en los exámenes que se les hacen, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo funciona? Sí, 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 como dices, con una batería, si hay un perfil. Lo que podemos ver en la víctima, que tiene la energía muy baja, la piel pálida, habla lento, puede estar llorosa. Está en un estado de shock, pero les hacen un polígrafo. ¿Cómo saben que están diciendo la verdad o no? Porque a lo mejor el esposo dice, yo no la violé, es mi esposa y su obligación es cumplirme sexualmente porque es mi mujer. Entonces, que la opinión de los psicólogos sí es muy importante en un caso así. Ah, no, no, no es fundamental. O sea, lo que digan los doctores, los psicólogos, es fundamental. Claro. ¿Sabes qué? Que la verdad está entre lo que se dice textualmente, si es congruente o no con el cuerpo de la persona. Por eso te decía de coloración de la piel, la forma de parpadear, de ver el iris. Podemos saber si la persona está inventando, está creando, dependiendo de cómo movemos el iris, o si es verdad lo que está diciendo, la forma de respirar. Y para todo eso, bueno, pues se tiene que tener como mucho experiencia la persona de ver todo esto. Todos los resultados que arroja esta metodología son cruciales para tomar ciertas determinaciones o decisiones. Sí. Y también el hecho de venir de una verdad desconocida, una verdad buscada, al entrelazar los elementos de manera lógica y natural, para que tú no cometas una injusticia. Por ejemplo, tú estás realizando una declaración ante el Ministerio Público, una mujer que fue violada. Y tú te das cuenta cuando un hombre, para que pueda violar uno a uno a una mujer, está en chino. Por muy fuerza, o sea, superior, que tengas una fuerza superior como hombre, tú no puedes inmovilizar con un solo brazo, los dos brazos de una mujer. A menos que las logren o... Ah, bueno. Que estén en un estado... Ah, no, no, claro. Y eso es otro elemento para que no se... La cantidad de casos que han ocurrido en los ángulos, ahora llamados ángulos, antes, que le ponen a la bebida y que te dejan totalmente indefenso ya de mujeres vulnerables y cantidad de niñas violadas en estos lugares de entretenimiento nocturno. Este es otro de los temas. Te toman una muestra sanguínea y dices, sí, efectivamente, presenta... Estuvo afectada por sustancias, ¿no? Pero otra vez regresando al tema, si yo te sujeto, ¿no? Si no puedes, porque yo no soy... Tus dos brazos, o sea, suponiendo que te estés ganando... Y no, no puedo, o sea, záfate, záfate. ¿Ya viste? Y te presioné. Ahora, tú puedes, o sea, golpear. Ahora, cuando es una relación, un coito consensado, necesitas en la gran mayoría de las ocasiones la cooperación del sujeto pasivo para que puedas llevarlo a buen término. Por eso se dice flojita y cooperando. Claro. Entonces, los que dicen, no me agarró y con una mano me movilizó y con la otra también. Hay que comprobarlo. Sí, ya no. Es correcto. Entonces, pueden incurrir en un delito que se llama falsedad en declaración. O sea, sí hay una metodología que es lo más importante. Por supuesto. Y esto, me imagino que alienta y que sea el mensaje que le dejemos a nuestro público, Lik, psicóloga, de que no haya temor, de que si hay un acto así, si hay un atraco a tu persona, a tu cuerpo, vayan y lo denuncien. Sí, esa es una. La otra, las personas que lamentablemente hayan tenido esta situación, márquenle a Laura. Ella es una persona con muy buena disposición. Nos hace favor de ayudarnos en estos temas. Si no tienen dinero para poder hacer esta batería de cuestiones o no saben qué hacer, márquenle a ella. Ella les puede dar alguna asesoría. Las puede citar en su consultorio. Puede brindarles un servicio, digamos, para que sepan que además de las autoridades, no están solos. Esto me gusta, me encanta que lo digas. Tu casa te ve, nos apoya a través de Laura. Gracias, Capi. Para que sepan cómo moverse del lugar de víctimas que ya están allí plantadas, cómo se muevan y se equilibren, se activen. Entonces, Laura está en la mejor disposición, la psicóloga Laura Morales, para atender a todas las personas que estén viviendo este terrible trauma. Ya aparecieron los teléfonos. Muchas gracias, Laura, por venir al programa, un tema muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias a muchísimas aristas y ojalá que al público le haya servido. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ¿no? Ya regresamos. Regresamos con mucho más. Regresamos con mucho más.